hay nuevos árboles que sembramos está el primero dos aquí hay dos para que crezcan estos dos este no sé por qué no ha crecido y el otro sí ha crecido este sí ha crecido bastante que crezca más y se va a mirar más mejor más bonito el árbolito éste y está la leña que tenemos y los otros árboles que van poco a poco creciendo y aquí está el otro poco a poco creciendo los árboles están creciendo y poquito a poquito y está el otro están creciendo y están creciendo y van despacio y van este le cortamos un poco para que crezca un poco más este es lo que tenemos y este es el nuevo que tenemos también este es otro nuevo que crezca y esa manera más bonita también este y estos que tenemos ya las otras plantas de sembramos aquí en la casa las otras plantas de sembramos aquí